¡Ay, Buchi! ¡Este viernes hay! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez la gripe! Pero no te preocupes que vamos a tener en el programa opciones para prevenir problemas respiratorios con plantas medicinales. Y otro insumo saludable es el camote. Lo haremos un pré para acompañar un adodo de chancho. ¡Buenazo! Y la que viene dispuesta a subirnos a la temperatura es a Araceli y su alma rebelde. ¡Ya lo sabes! A las 10 de bu... ¡Achú! 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 ¡Achú!